¿Qué es el modelo de negocio? Una cosa es digitalizar, que es ayudarme de la tecnología para ser más productivo, y otra cosa es transformar digitalmente, con lo cual quiere decir que mi modelo de negocio funciona de una forma mucho más eficiente, soy capaz de crecer más rápido y soy capaz de aportar más valor a mis clientes. La primera barrera es aprender. En el momento que aprendemos perdemos el miedo, en el momento que perdemos el miedo podemos transformarnos. Si no la lidera el principal líder de la compañía, el director general, la deben liderar los principales directivos. Y esto es clave. Yo les digo a muchos emprendedores que no solo es la idea, es la capacidad de ejecutar esa idea. Primero que vean si es la idea factible, cómo se puede ejecutar. Y lo segundo es que se formen digitalmente. Es decir, hoy en día tenemos capacidad de aprendizaje brutal a unos costes ínfimos.